Tenía dos años sin ganar nada, ir todos los días, yo ya decía, es que no, ya no quiero, o sea. Entonces dijo, no hagas gastar a tu madre, ¿para qué lo haces gastar? Te vas a enamorar de algún cabrón, te vas a embarazar y vas a valer madre. Y luego de ahí me iba a camarógrafo, era asistente, jalaba cables en Santa María, te quefe expan meados. La neta tengo 51, pero lo ando buscando, don Enrique, y aquí no tendría que pagar nada. Ay no, ya, ya otra vez para mantener gente no. Entonces fue muy sorprendente, como de que como alguien más me valoraba que en mi propia casa, ¿no? Pues, ¿a dónde quieres ir a estudiar inglés? Y yo, no, pues a Inglaterra. Y me fui a Cambridge un año entero. El mejor, el mejor de mi vida, imagínate. Siento que la gente de Guadalajara es muy cool, muy linda. ¿Quiénes de la música regional mexicana que conoces, tienen la sonrisa más falsa, como dentista? Pues, peso pluma. En exclusiva, Eli, no contrató los servicios de su sobrina para ponerse las carillas. No soy perrísima, pero no soy dejada. O sea, no soy una pobrecita, porque a mí me tratan mal. Yo en ese momento te agarro y te digo, ven. Me tocó a mí, peso pluma, entrevistarlo antes de que fuera peso pluma. Y una semana antes de que se diera el chingadazo de Ella Baila Sola. Bendecido día, mundo. Gracias por ser parte de este canal, de esta aventura, por seguir mis pasos. Pues, ya saben que ando enferma todavía de mi patrulla motorizada. Así es que no puedo usar tacones. Estos son mis pasos del día de hoy. Y vamos a ver quién está engalanando esta humilde vecina. Tres mujeres. Tres mujeres que admiro, que respeto y que sus trayectorias y su vida me hacen muy feliz. Una de ellas es Laura, la China. Laura nunca le he dicho, de hecho le digo hija, y ella me dice amá. Entonces tenemos una amistad que no sé si es de más de 20 años, en donde hemos compartido experiencias de amor y vida, y es una de las mujeres que más respeto y admiro en este medio. La señora Mayra Alcala. Señora pa' mí, señorita pa' ustedes. Claro. Es una señora porque es una señora. He mantenido, no sé, ya como, ¿qué será? Como 18 años también de amistad. En donde la he visto crecer de una forma que me hace sentir muy bien, porque siempre supe que ella no nació para quedarse sentada en ningún lugar, y ella nació para luchar, para triunfar y ser los ojos más bonitos de Jalisco. Ay, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, ojalá, ojalá. Y llorando, señorita, y gracias. Y mi sobrina Alma, Alma sobrina mía, Alma y yo, yo y Alma. Es una historia difícil de entender, porque llegó a mi vida de una forma inesperada, nos conocimos por una tercera persona, y hoy, sin embargo, somos familia. Es mi sobrina, la he acogido como familia, y ella a mí. Hemos compartido muchas cosas juntas, de esas cosas que ustedes no podrán imaginarse, en donde ves verdaderamente la hermandad. Y no te queda pensar, más que su color de sangre es igual que el mío, rojo, y por eso somos familia. Mi sobrina Alma. Es la dentista, es la dentista de toda la familia. Trae a mis hijos con una boca espectacular, y a toda mi familia, realmente a todos. Así es que, ¿qué vamos a hacer hoy? Charlar, eso es todo. Charla, me van a platicar cómo empezaron en los medios, cómo empezó su carrera de Almita aquí, porque Almita, mi sobrina, no es de aquí, pero en este rancho la hemos acogido, y aquí se hizo odontóloga. Mayrita ha estado muchos años, muchos, muchos años, creo que ella es parte del inventario de Videorola, pero hoy me da mucho orgullo. Quiso decir que es vieja, es el inventario de... Me pasó chingar. ¿Se puede decir más palabras? Sí, se puede decir lo que quieras, se puede decir lo que quieras. Pero Mayrita, este... Siempre le dije que iba a salir de ahí, se iba a ir a las grandes ligas, y así fue. Desde el día uno le vi sus ojos esos que tiene bonitos, y le dije, tú no eres para estar ahí, tú eres para crecer, tú no eres nada chiquita, nada más de tamaño. Y mi Laura, bueno, pues la China andaba en todas las estaciones de radio del mundo, mundial, pero ha regresado siempre a su casa, a la mejor FM, con mi compadre, a quien adoro y respeto y amo, que es el Bola, y luego hoy está en Ocho TV. En Canal 10, Quiero TV. En Quiero TV, y bueno, tú estás en Univision. También. Bueno, ahorita me platican como les dé su gana, y empiecen como quieran, y como les dé su gana, les voy a servir todo. Y bueno, acuérdense que esto no es una entrevista, es una charla de puras hermanas. Empiecen las conocemos. ¿Dónde los conocimos tú y yo? Estoy haciendo memoria de ahorita de todos los años. Mira, seguramente en alguna pedacita. Ay, no. Es que... Aquí, no la pedacita. No lo vamos a engañar. Esto no lo tenías que decir. No me acuerdo. Ah, pero profesionalmente, pues quizá en alguna rueda de prensa, en alguna... Este... Que tú antes lo odiabas. En algún convivio. Por favor. No, yo no te odiaba. No me querías. Porque había un tercero en mis cosas. Ah, no, pero no, no es que no te quería. Más bien, tenía como un cierto ahí como que... Reselito, porque decía que tú ahí andabas de Cusca. No, que andábamos y... Ajá. Bueno, bueno. X, X, X. Sí, ya, X. Pero ya después de ahí... Ajá. ¿En dónde más? No, pues ya creo que de ahí, ¿no? Íbamos hasta Nico, los lunes. Íbamos hasta Nico, sí. Yo creo que cuando más nos juntamos fue cuando veníamos aquí a la vecindad con Eli. Todas. Sí, todas. Yo me acuerdo que tuvimos. Y ya no, ya no nos... Ya. No, no nos hemos regalado. Y las juntaba todas en su Eterton y Don Amor y en este Teletón Grupero. Así es. Ahí estamos en las fotos todavía. ¿Eh? Ahí estamos en las fotos todavía. Todavía, claro. Ahí estamos. Por supuesto. Claro que están en todas las fotografías. Ustedes son de las que más aparecen en estas fotografías que se creen peladas. Yo me acuerdo que traía a Victoria, a mi hija. ¿Te vas a ayudar? Vente, pásate, fui. De siete meses, ocho meses. Y aquí en Mariachi, el norteño. Día dormida. Y Victoria tranquila. Qué barrio. Qué barrio. Sí, sí, sí. Bueno, y a ver si es cierto, ¿cuándo empezaste la radio? Porque yo, bueno, cuando yo ya te conocía, ya estabas en la mejor. Yo inicié en la radio, yo era telefonista, era promoción, trabajaba yo como promoción. En la mejor que es promoción, es todos aquellos chavos que están estudiando para comunicación y que van a hacer sus prácticas, ya sea a la radio o a la tele, al igual que los que están estudiando odontología, medicina, manías en sus prácticas en estos centros de salud, acá en los medios de comunicación. Es igual, acá la diferencia es que yo no estudié para eso. Yo era como de que me voy a meter y no importa el que no estudie. ¿Cómo? Sí, sí, sí. A ver, pero ¿quién te contactó con el bola? Yo escuchaba, yo escuchaba la radio, yo tenía un trabajo. Ay, qué suerte tienen las que no se vayan. Y cállate, pobre perra. Y yo escuchaba la radio y siempre escuchaba a la mejor. ¿Y qué dijiste? Voy a trabajar. Y yo le decía, es más, a las de ahí del trabajo, le decía, ¿dónde me van a escuchar ahí? Ay, no. Sí, te lo juro, el mamá le decía. No, a la señora que es muy mi amiga con la que trabajaba. O sea, tú fuiste y le dijiste, me gustaría trabajar aquí hoy. Yo no fui, me acuerdo perfecto que fui a una, en la Minerva se llevaron a la arrolladora cuando estaba el tema. Por eso esa canción me trae muchos recuerdos, precisamente de ese día en la Minerva, donde yo por primera vez conocí quiénes habían detrás de un micrófono, que era el Bola, que era Alex, que era Tommy Power. Y me acuerdo que ahí tuve el acercamiento con Alejandro González y dije, oye, ¿qué puedo hacer yo para andar como los que traen sus camisas? Y dice, ah, es que son prácticas, tienen que hacer prácticas, este, sus prácticas profesionales. Entonces, es en la radio directamente. Pero tú no estudiaste. Y yo no, y yo, ay, ¿cómo te explico que yo no estudio? Eso. Y me, y entré ahorita, bueno, en aquel entonces. Y te dijo, no importa. No, yo todavía busco, o sea, me acuerdo que ese día me gané unos boletos y yo fui a recoger los boletos a la radio, conocí a Raúl Llamas, que era un excelente locutor de música norteña, que lamentablemente pues ya no está en este plano. ¿Raúl quién? Raúl Llamas. ¿Dónde trabajaba? Trabajó en la Mejor FM. Ah, sí, del nombre bueno. Sí, tenía un programa de norteñas, bien perro. Pásalo, por favor. Y, y pues bueno, lo conocí a él, le dije, oye, le pregunté a Alejandro, ¿cómo, cómo entrar y, y todo para promoción y demás? Me dijo, ay, pues ojalá es que entran buenos practicantes. Y yo estuve como muy así insistente que me dio la oportunidad de entrar. Entonces yo entré, bueno, yo entré a los 16 años de promoción en la Mejor FM y me pegaba calcas, entonces pues a mí no me dicen, a nosotros nadie nos cuenta de que, ah, entraste por palancas, ay, entraste por, no, pegué calcas en el sol, iba y no me pagaban, o sea, era, era telefonista, un chorro que tenía otros dos trabajos para poder pagar los camiones de, para irme yo a la radio, desayunar en la radio, regresarme a, a mi otro trabajo que era una papelería, en ese entonces, y ya de ahí, este, ay, yo pedí, yo pedí una gaseosa. Esa, no, con vitamina A. Una bebida de, gracias. Te mandé, te puse este para que te sientas a toda maíz. Bueno, y ya. Gracias. Total que inicié, inicié así, yo estuve de telefonista un día, hice un casting, Alberto Martín Pérez, el Caifán, que es también locutor que está en Aguascalientes, me ayudó a hacer mi, mi demo. El Caifán. El Caifán. Uy, hace un chorro de años. Y yo grabé mi demo y se lo llevé al Bolas. Oye, pues, escúchame. Y yo, pero pasó algo muy, muy crucial en ese entonces, porque yo dije, ya Marte, yo ya tenía dos años sin ganar nada, ir todos los días, yo ya, yo ya decía, es que no, ya no, ya no quiero, o sea, necesito meterme en un trabajo donde gane, yo necesito ganar dinero. Y dijiste, esto ya no es negocio. Y dije, no, ya, va, yo tenía otros dos trabajos y terminaba muerta, no tenía vida social, no tenía, no hacía nada. Entonces, este. Me dicen si le apago el aire o lo dejo prendido. Así, así pasó, entro, yo ya tenía un, ya me iba a salir en una semana yo de la radio y decido llevarle el demo al Bola y le dije, escúchalo. Ah, sí, está bien. Y pasaron así varios días. Y no te decían nada. Y yo, ¿escuchaste mi demo? No, no he tenido tiempo, que sabes qué. Y yo ya la siguiente semana, yo ya renunciaba, pues. Ay, no. Y me acuerdo que entré con él y dije, gordo, ¿ya escuchaste mi demo o no? No, que sabe qué. Y en los lunes recibe promotores. Y era un lunes y me dice, ¿sabes qué es que tengo los promotores? Escúchalo. Y se lo puse, lo busqué, lo busqué porque quieren encontrar el pinche demo y lo busqué, se lo puse y se quedó callado. Y me dice, tienes todo para ser locutora la mejor. Me dice, pero no tengo el espacio ahorita. Ay, no. Y yo dije, sí, ya me aguanté dos años sin que me pagaran. Claro que me puedo esperar otro, o sea, otro rato si tú me dices que. Sí, ajá, que me aguante. Ajá. Claro. Y así pasó, o en esa semana pasaron muchísimas cosas porque a mí me felicitaban los de la empresa de, felicidad de China. Y yo, pues, ¿por qué felicidad de China? Y yo, ¿qué está pasando? Yo tenía 18 años. Y yo, y me acerqué con alguien que era asistente de alguien ahí y le, oye, ¿por qué todos me felicitan? Me dice, es que el BOL habló muy bien de ti en la junta, de tu talento. Y, pues, bueno, nomás la persona ahí, el jefe dijo que él confiaba en las decisiones del BOL, pues. Ah, se acabó. ¿Sabe? Al día siguiente, pero digo que hay muchas cosas con lo que te platicaba ahorita que yo, Dios, dame una señal de que. Y yo decía, Diosito, si esto no es para mí, lo entiendo y me voy, no pasa nada. Si el medio no es para mí, si estar dentro de, no es para mí, lo acepto y me retiro. Si, si, dame una señal de que, y aquí voy a estar chingándole. Pasa lo del demo, bla, bla, y a los tres, o sea, eso fue un lunes, escucha mi demo, un martes me felicitan, y un miércoles me manda a hablar. Y me, y me dice, este, junto, o sea, me dice, mañana inicia tu programa, de cuatro a siete de la tarde, se va a llamar muchos ovarios con Baby Pau. Ah, y así empezaron. Y fue todo un éxito. Sí. Y así empezamos Baby Pau y yo. ¿Hace cuántos años? Hace, yo tengo, cumplí hace unos días, trece años al aire ininterrumpidos. O sea, me he ido a otras estaciones de radio, pero. ¿Cuál después? ¿Cuántos años estuviste en la mejor? Por, este, empecé a los dieciséis, a los dieciocho entré al aire, y me, y duré tres años al aire, pero ya tenía ya como dos que fueron grapas, y de ahí me fui a Fiesta Mexicana tres años, con mi querido Juan Carlos, que cómo quiero Juan Carlos Navarro. No, yo creo que todo el mundo queremos a Juan Carlos. Sí. Yo creo que él se lo ha ganado, ¿verdad? Lo amo. He conocido una sola persona en el mundo que me diga que mi compadre es mala persona. No, no, no. Yo soy madrina de su hija Alison, y lo amo con toda mi fe. Juan Carlos lo amo muchísimo, y me fui con él tres años. ¿Y después? El bola me volví a buscar, y me regresé con el bola. Pero alternando eso, ¿y si estás haciendo televisión ahorita? Ah, sí. Cosas que no habías hecho, ya te hablaron. Dos años. Te quiero, te veo. Eres mi vecina y nunca me vas a ver, qué gato. Sí, te he visto ahí tragando tostitos. Ah, Dios que no. Y tú no, y tú no. Yo también, por eso nos topamos ahí. Pero una vez, ¿no? Pero bueno, y ya entro al programa, muchos ovarios, y ya de ahí empecé. O sea, y yo recuerdo súper clarito porque me acuerdo que ese día le marqué a la señora con la que yo trabajaba, y dije, ay, prenda la radio. Ay, no. Y era, y ahí te va, ahí les va. Échanla. Yo decía, este, eso fue un 16 de mayo. Yo entré al aire un 16 de mayo. Y, y bueno, pasa el tiempo, yo decía que siempre el 16 de mayo era el mejor día de mi vida porque pues había entrado al aire y había tenido la sensación, había cumplido el sueño quizá de que yo en algún momento le dije a mi mamá de te voy a mandar saludos y a, y a mi amiga también, Tere, porque yo, vieron tres personas que yo les dije, cuando si un día la llego a armar o entrar al aire, ustedes van a ser las personas. Y sí, lo cumplí, dicho y hecho, en el primer programa, en la primera intervención, en la primera presentación, mandé esos saludos y yo decía, el 16 de mayo es el mejor día de mi vida, el mejor. Acaba de pasar casi. Mi hija nació en 16 de mayo. No, es real. Ay, ¿a poco? ¿La victoria? Hace ocho años, hace ocho años nació mi hija, un 16 de mayo también. Entonces, doblemente es mi día. Día que te encanta. Mi día. Favorito. Pues lo has decretado, sí. Una diocidencia también, ¿no? Sí. Y ya de ahí me fui a Fiesta Mexicana tres años, me regreso con el bola. ¿Qué hacías en Fiesta Mexicana? ¿Qué programa? Estaba, tenía el morning show con René Nuño y con Héctor Flores. Ay, no, muy divertidos esos animales, esos animales nocturnos son una cosa fuera de serio. El Héctor, ¿qué te parece, Héctor? Es una cosa echada a perder. Es ese pozole. Ay, sí, es un aborto de diablo. Espero, ay, qué rico. Espero. Que les guste. Años. Sí, nos encantó. Pero, ¿saben una cosa? Cuando les dices pozole con este calor a la gente hay que decir, ay, cabrón. Ay, pero con este polo. A él, ¿qué te parece, Héctor? Pero, pero aquí tiene el polo norte. Pensé que esta cosa iba a saber fea, no va a saber rica. A ver, no, 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 todavía no. Ah, bueno, si te da frío, te cambias. Ya me fui a Fiesta Mexicana, tres años, me busqué el bola, me regreso otra vez, año y medio. De ahí me voy a Magia Digital, cinco años. Sí, yo me acuerdo que estuviste en Magia, donde está mi Chiva Andrade. Sí. Dijo que iba a venir la desgraciada esa. Dile que venga. Pero no sé por qué no, ¿no ha hablado ahí la Chiva Andrade? ¿Hoy? A ver, búsquenla. Dice Nidia, hija Andrade. No, 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 mi amor, así está bien. Esto, le ponen a su pozole. ¿Qué es eso? Sí sabe bueno, son chilitos. Pero nada. Yo los tengo. Chilitos no me gustan. Chilita, nada como mi chilito. Este es mi chilito, este. Ese sí, ese sí es el bueno. No, no, es una chulada. Nada más lo hice porque venían ustedes viejas. Muy bien. La neta. Porque ustedes saben que pozole nomás hago cuando hay una pinche festividad en esta vecindad. Sí, eso sí, tiene mucha razón. Pero me encanta. Y ya de ahí, ¿qué? Ah, magia digital, cinco años. Ajá. Estuve los cinco años en el morning show de seis de la mañana a diez de la mañana. Ay, no, de la madrugada. Cinco años. No sé cómo le hice cinco años al aire en ese horario. Y me busqué el bola. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Regresó el perro, dependió, ¿no? Así que era mejor entre las patas. No, este, y me regresé con, con él, este, a, a la mejor. Digo, yo siempre le voy a estar eternamente agradecido porque al final de cuentas fue el quien confió en, en, en lo que yo era. Y yo no tenía. Sin darte la oportunidad. Ni los estudios, ni la práctica, o sea, me metió a las grandes ligas. Y gracias a él, la neta, sé lo que es subirse a un escenario. Por ejemplo, hace unos días fue el macro y fue 25 mil gentes. Yo, yo, yo extrañaba eso, o sea, el subirte a un escenario y ver eso, porque a mí eso me, a mí eso es, es el, es la magia de la radio, provocar convocatoria verdadera y subirte a un escenario y poder ver a la gente está bien. En un mundo donde dicen que las redes sociales son lo que mandan, yo difiero, mucha gente dice que la televisión se va a morir y yo les digo que la televisión no muere y la radio menos, la radio nunca, o sea, nunca, la televisión a lo mejor podrá dejar de verla mucha gente en diferentes horarios y eso, ¿no? Pero la radio nunca, porque el albañil, el maestro de la obra, mis compañeros que los amo a los albañiles, las empleadas domésticas que son tan amigables y tan hermanas mías y que sin ellas no somos nada, ellas andan barriendo con su, y cuando llegas a cualquier oficina o a cualquier lugar en una ranchería, cuando llegas a un estacionamiento, cuando llegas a que te arreglen una llanta, los mecánicos, todo el mundo tiene la radio, en la penal de Puente Grande, Jalisco, mañana, tarde o noche oyen la radio. Sí, y ya, y soy feliz, ya cumplí un año ya en la mejor, hace unos días, el primero de año cumplí un, en mi primer año, otra vez de regreso, pero he estado ahí, ya, pues ya, o sea, es mi, sí, la neta es que es mi familia la mejor, es mi escuela, es mi, fue mi escuela la mejor, yo a donde voy, creo que llevo la escuela de la mejor. Oye, China, ¿y cuánto llevas en, en Quiero TV dos años, no? Voy a cumplir dos años. ¿Y ahí qué haces? Ahí, eh, soy conductora, tengo, no lo van a creer, noticias matutinas. No, no haces esa cara. Con mucha, con mucha credibilidad. Es que sí. Está en su, está en su etapa ahorita seria, pero la china es muy, es muy divertida. Bueno, a verdad, estoy en noticias, estoy en noticias matutinas, entro a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, de 7 a 9 y media de la mañana, y de ahí me voy a la radio, porque tengo el programa de radio de 11 a 3 de la tarde, y regreso de Nueva Quanta a la tele, porque tengo programa de espectáculo en la tarde, de 4.30 a 6 de la tarde. Dios de mi vida, ¿qué horas tienes vida? Sí. De Milagros hasta aquí. De lunes a viernes. Y los sábados también te bajo la radio. ¿Los sábados también? No, tú sí. Es tu vida entera, literal. Pero, ay, soy feliz. Ahorita que te platica la señora Alcalá también. No, yo veo a Mayrita y digo, ¿cómo le...? También, ¿verdad? Mayrita también. Mayrita las trae cabronas. Bueno, así que nos platique Mayrita, luego Almita, cómo fue profesionista y después nos vamos a regresar porque me tienen que platicar todo. Si ha habido un objeto que se ha portado mal contigo. Si ha habido un artista que te haya tratado mal. Si ha habido un artista que te haya querido tomar tus nalgas. Ay, sí. Pero platiquen pero no las de todas, hablen todas, todo. La Mayrita viene. Converse. Venga. Vas, Mayrita. La Mayrita nació en la radio, sí. Porque Mayrita sí nació. ¿Verdad? En la tele. No, ojalá. Pues bueno, yo empecé. No, yo desde chiquita sabía que iba a trabajar en la televisión. Hasta me agarraba ahí actuando con mi hermano, la de María, la del barrio. ¿Cuál escena es? María, la del barrio. Nos agarramos actuando ahí en las telenovelas, te lo juro, las escenas. Y yo, dame una cachetada. Y ahí me cacheteaba a mí. No, no, no. O sea, desde chiquilla. Hay que actuar. Hay una cachetada, una cachetada. No, no, gracias. Yo no te la doy a ti, me diga. No, fíjate que mi hermano y yo nos poníamos ahí a jugar. Entonces, desde niños sabíamos que íbamos a trabajar en la tele. Él estudió comunicaciones igual que yo. Los dos. Los dos. Y bueno, cuando yo salí de la prepa, la primera persona que me puso un freno fue mi papá. Porque mi papá me sienta y habla conmigo y me dice, oye, ven, mira, no hagas gastar a tu madre. Porque mi mamá, mi papá dijo, no, yo ya no te voy a pagar la escuela. Entonces, dijo, mamá, yo se la pago. Entonces, dijo, no hagas gastar a tu madre. ¿Para qué la haces gastar? Te vas a enamorar de algún cabrón, te vas a embarazar y vas a valer madre. Y aquí sigue intacta. Espérate, nace la pieza. Este, dice, ¿para qué haces gastarle a tu madre dinero? Que vas a perder tiempo. Vete y trabaja ahí en el Soriana de Cajera. Y yo así de, o sea, mi impacto fue cómo mi papá quería esa vida para mí. Pero también entiendo el que sí pasa con muchas mujeres, en que su prioridad, este, pues es una familia. No es el trabajo. No es el trabajo. Entonces, este, y que llevar ambas trabajo y ser ama de casa es muy complicado. O sea, es muy fuerte. Total, que me dice, este, yo que tú, no. Y aún así dije, ni mal, sí voy a estudiar. Y mi mamá dijo, que te valga madre, a mí me vale madre, pues no lo pagaré, lo voy a pagar yo y que tú estudias. Y yo, bueno. Ay, qué chido. Yo que era estudiante de actuación, como ya les había dicho, pero no se me daba. O sea, no, no, mi mamá me dijo, no, no te voy a pagar una carrera de actuación porque esa no es carrera. Veí, estudiado algo como similar. O sea, estudiado comunicaciones. Y, este, dice, terminando, ya te pagó la de actuación. Pues ni siquiera estaba en el segundo semestre de carrera cuando yo ya entré a trabajar a Videorola. Qué barba. Yo era... ¿Y cómo llegaste a Videorola? Porque yo era muy fan del recodo. Desde los 16 años. No, no eras. Soy. Soy muy fan del recodo. Soy, pero en ese... La madre de todas las bandas. En ese momento... Espérate, 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 porque a la madre de todas las bandas es a la única que yo le hago así. Ah. El recodo. Ay, sí. De mi cruz de esa rara. Poncho, ti amo, cablón. Sí, la recodo es el recodo. Sí. Fíjate que yo trabajé en seguridad de Cóndor. Era una que es... Creo que ya no sé si le cambiaron el nombre. Pero es una empresa de seguridad que contratan para todos los eventos y conciertos y demás. Todavía actualmente en el Félix. Pues pagaban 300 para el concierto. Yo trabajaba ahí de seguridad y les quitaba a todos la comida. Le dije... ¿Qué pasa? Fino, sí conocía a Lester Fino. Ay, no. O en un circo le quitó unas palomitas. Le dije, sácate, no puedes pasar comida. ¿Qué pasa? Y el otro, siéndome, le dije, Fino, la primera vez que te conocí me torciste la cara porque te quitó unas palomitas. Y el otro, cuando yo no me acuerdo. No, si en tal parte en el circo, bla, 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 se presentó en el auditorio Benito. Yo ya trabajaba de seguridad. Seguí ahorita. Seguí ahorita. Ay, este, para que no se escuché, manday. Total que, este... Tenía como 15 años, 14 años, empecé a trabajar ahí. Y luego trabajé también en una ortopedia. Pero en esa parte, a los 15 años, hubo una presentación en el auditorio 3 de marzo con Banda El Recodo y Juan Gabriel. Ese fue en el estadio 3 de marzo. ¿En el estadio? Sí, claro. ¿En el estadio 3 de marzo? Sí. Sí, y estoy hablando de hace años, que traían la de que te regue, quien te quiera. Unos uniformes naranjas, perfecto, y el Juan Gabriel cayó con un traje azul, me acuerdo, perfecto. Total que, para no desacostumbrar, llegué tarde ese día. Me dijeron, ¿sabes qué? Como ya llegaste tarde, ya no puedes ya repartir. ¿La security? La security me dijo, ya no te van a meter a trabajar, porque llegaste tarde. Pero, si quieres, quédate al concierto. Ah, no se diga más. Pues ahí me quedé yo con mis amigos, me dieron un gafete a exceso total. Y ándale, que en un momento, pues se desocuparon los asientos de la primera fila, va, de ahí del 3 de marzo, pues me metí y me senté. Y como ya nadie me quitó, ahí me chuté el concierto, y ahí me nació el amor de la banda El Recodo. Y bueno. Les voy a ir pasando y se van pasando todos. Después de ahí. Acuérdense que aquí tienen que comer y platicar y todo. Bueno, voy a hacer una pausa. Elia, acuérdate que yo es súper chiquitito. Ay, quiero ser todo. Sí. Poquitito, ¿va? Pero no lo somos. No lo somos. ¿Qué te pongo, Mayita, a la mitad? Sí, por favor. Y carnesita. Ok, perfecto. Total que ya cuando estudio comunicaciones, estoy estudiando comunicaciones y me dice... Esta cosa sale bien buena. Este, me dice un maestro, que era el encargado de UniverTV, está el recodo en un evento, en un hotel aquí a dos cuadras, pues son tus amigos, porque yo iba a verlos. Cada presentación en Guadalajara, yo trataba de irme enfrente, y, o sea, yo era fan, fan. Tal que me dice, este, si logras que nos den una entrevista para Quiero TV, para Quiero TV, no más. Para UniverTV, este... Pues se parece el nombre, Quiero TV, Quiero TV, se oye la misma chica. Dice, pues, te quedas como reportera. Y yo... ¿En dónde te hicieron eso? En Univer. Ok. En tu escuela, en la universidad. Total que ya, este, me dice, oye, pues como, si la consigues, le dije, no, claro, ahí fui. Y yo, ¿Qué onda, güey? ¿Cómo le está? No, ya sabes. Yo cotorreando ya. Me hice Joel y Zárraga, en ese momento de, claro que sí, 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 te damos la entrevista. Estaba súper nerviosa. Fue mi primera entrevista. ¿Con el recodo? Con el recodo. Fíjate nomás. Y yo dije, pero un día, los iba a entrevistar bien formalmente, para un medio... Que Univerto, en ese momento, se pasaba en Televisa. Total que ahí, después había un evento que hacían como, para todos los que estudian comunicación, que se llamaba Espacio, algo así. Sí, Espacio. Ajá. Que lo hicieron en la Expo. En la, en la, sí, estaba en la Expo. Vaya, entrele, tiene que comer. Ahí, yo estaba en un stand de Univer, de reportar con, con este, Roxana Salgado, que ahorita Roxana está en Fox, en, en México. Total que me dice de Rox, oye, están buscando practicantes en video rola. Y yo, pues obviamente, me buscaba el recodo, y en ese momento había muy poca gente, que, o muy pocos espacios de televisión, que apoyaran al regional mexicano. Era video rola, las estaciones de radio, gruperas, y nada más. Furia musical. Furia musical. A nivel, yo comproba mi revista. A nivel, a nivel, sí, claro, porque era la única parte como de saber del recodo. Ajá. A nivel interseco. a nivel nacional, solo existía, en ese momento, Furia musical. Mmm. Y después existió video rola, y después banda Max, en ese orden. Para que no, 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 o sea, como que la gente no se vaya a confundir. No empezó banda Max antes que video rola, no. Empezó Furia musical, video rola, desde Jalisco, y luego ya después hicieron banda Max. Sí, que ese es el orden. ¡Viva! 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 ¡Viva!